Hola chicos y bienvenidos un día más al canal es la segunda vez que os voy a grabar el vídeo no sé lo que ha pasado se me ha borrado todo no sé lo que he hecho porque hasta que me traigan la cámara mañana o pasado mañana estoy grabando con el móvil suelo pasarlo lo que es a la tarjeta interna de memoria que tengo no sé lo que he hecho pero bueno se ha borrado absolutamente todo os digo esto porque la carne de bonaria vais a ver que está congelada porque el vídeo lo grabé ayer me ha tocado sacar otra vez todo lo que compré para poderlo volver a grabar para subirlo así que nada después de este desafortunado enlace pues vamos a volver a grabar la cumplida otra vez así que nada quedaros y veréis todo lo que he comprado está el día súper nublado por lo tanto hoy de luz cero es lo que me da el aro de más pero bueno vamos a intentar hacerlo lo mejor posible os voy a empezar por enseñar que lo compré ayer y esta noche es cuando lo queríamos hacer compré unos filetes de lubina estaban en bajada de precio valían 5 con 38 y se me ha quedado en 3 con 76 otra vez estoy como en el día de la marmota cogí este blister de nuggets para la chiquilla que sabéis que cada vez que voy lo cojo porque le gusta mucho cogí un paquetito de éste de estos de se me va el valenciano y el castellano así que pues que nada os lo voy a volver a grabar bueno lo primero que me sale es el paquetito este de setas que compré que es para hacer un revueltito como siempre sabéis que los precios los voy a dejar luego por pantalla cogí un blister de nuggets de pollo para la chiquilla que son los que más le gustan digamos cogí en bajada de precio unos filetitos de lubina que son los que voy a hacer hoy al mediodía para comer estaban al 30% al día 5 con 38 y se me quedaron en 3 con 76 esto sí que es verdad que es para mi chico porque a mí yo tengo que decir que el pescado no no es una cosa que que me guste la verdad debería de comerlo sí pero no me mata me sale uno de estos de proteína de mousse de chocolate que es para mi hija para cuando viene de entrenar o termina de entrenar esto saldrá otro por aquí porque cogí dos cogí también voy a decir cogí he cogido también porque si no es que va a ser una tontería bueno he cogido también un blister de estos de champiñones que estaban en oferta un paquetito de 6 latitas de atún en aceite de girasol esto no es de aquí esto es de bonaria que ahora lo enseñaré luego en la otra parte del vídeo un paquetito de estos de compresas en bajada de precio también ves que miradlo hasta cómo está de ponerlo y quitarlo de la bolsa pero bueno un paquetito de estos de arroz con leche que estaban bajada de precio también caduca en el día 23 por lo tanto tengo tiempo suficiente y estaban en 139 y se me quedaron en 97 céntimos por aquí esto sí que lo he cogido hoy porque he tenido que acercarme que hoy tenía libre y me ha acercado y he cogido tres barritas de pan porque así congelar y alguna le he comprado cuatro purasanes a la chiquilla y yo para llevarme al trabajo me he comprado tres panecillos de estos de pan de espelta no lo he probado no sé cómo está pero bueno como mi compañera creo que fue alguna clienta de que están muy buenos así que los he querido probar luego he cogido también un paquetito de estos de 28 rebanadas de pan bimbo de cero por ciento azúcares como novedad que ponía allí he cogido un paquete de 500 gramos de café natural de este de allí este sí que estaba por tres euros o sea que estaba muy bien de precio la verdad mis alergias y yo lo siento si me notéis fatigada pero es que no puedo hablar bien o sea es que no puedo no puedo se me entapona la nariz y no puedo hablar bien pero bueno un paquete de galletitas de estas de cero por de cero azúcar con pepitas de chocolate que son las que le gustan a mi marido un paquetito de tres latitas de estas de calamar que al americano estás bueno calamar pota pone pica un poquito pero nada tienen un sentidito si no las habéis probado ponedlas en una cazuelita de barro o en una cazuela de lo que sea o en un platerito o algo en un platito calentarlas al microondas un poco y está es que está buenísimo no he almorzado aún ni nada y tengo un hambre ahora mismo que me muero sólo me faltaba volver a grabar el vídeo pero bueno he cogido un blister de estos de de bacon que poco se habla de lo que ha subido todo o sea es que va subiendo 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 es algo impresionante pero bueno hay que comer un paquetito de ocho tortillas como viene siendo ya en todas mis compras del líder he cogido una súper pizza de esas que lleva jamón de york queso y champiñones el cual nosotros luego pues ponemos lo que nos apetece en ese momento he cogido también un paquetito de pan de centeno bueno del 55 por ciento de centeno he cogido hoy un momento ahora sí he cogido cuatro peritas y os voy a contar por qué os voy a dejar la foto luego de todas maneras por aquí pero cogí una bolsa de estas de de esas que ponen por tres euros que yo no la había cogido nunca que iban un montón de pues de cosas llevaba verdura llevaba fruta entonces como tampoco sabía mucho lo que iba a salir y la verdad tengo que decir que salieron bastantes bastantes cosas por tres euros y yo de todas formas es que si habéis visto mis vídeos anteriores o los de tiktok sabéis que yo la fruta y la verdura la compro en apu me decís que por qué le llamo apu no le llamo apu en tono despectivo le llamo apu porque es que realmente se parece a apu el de los simpson y yo cada vez que entro en el señal a foto digo es que eres igual y él se me da de risa es un chico indio que la verdad que es que es un amor es un bellezón de persona entonces yo cuando entro ya directamente allí siempre le llamo apu no es algo entre nosotros y cuando me escuchéis decir la compra que he hecho allí de verdura y de fruta y todo me vais a escuchar que le llamo apu bueno pues quería dejar claro que no es tono en nada despectivo sin todo lo contrario es con un tono muy cariñoso otra de las cosas que he cogido en lidl ha sido una de las piñas no sé cómo saldrá porque yo soy una legada para las piñas y para el melón y si en toda la cesta hay uno no os preocupéis que se me lo voy a llevar yo si hay uno que no esté bueno se me lo llevaré yo así que podéis comprar tranquilos en los supermercados donde yo vaya a comprarlo porque seguro que os lleváis alguno que es bueno lo que me enrollo demasiado por aquí me sale un paquetito de estos de papel del baño húmedo un blister de estos de jamón cocido un blister de estos de salami que me pensaba que había cogido salchichón y cogí salami veremos si se lo comen veremos no se lo van a comer porque lo he comprado y aquí en esta casa la comida no se tira pero pues igual me toca ponerlo encima de la pizza o hacerlo de mil maneras un blister de estos de queso era y por último creo que decía hombre ya está todo un blister de pamplones vais a ver que de carne pues aquí en lo del lidl no hay nada porque lo cogí todo en bonaria y sobre todo lo que tenía que era ir a recargar lo que era tema de despensa cogí también un kilo de arroz largo una bolsota de kilo de macarrones porque mi hija está con las carreras de ciclismo y unos días antes tienen que comer bastantes carbohidratos en donde se hincha pasta y se hincha arroz pero es lo que hay yo me he cogido un paquetito de estos de arroz negro hay de arroz negro de chocolate negro que son los que más me gustan y no sé cómo va a sonar esto pero yo lo voy a decir claro a mí esto una oncita con un culito de vino tinto después de cenar chicas a mí me da la vida yo que queréis que os diga a mí el vino tinto es que me gusta vale porque a mí el vino me gusta pero si encima lo acompaño con un bomboncito de link o con un trocito de chocolate cuanto más negro más puro sea mejor de verdad os digo que a mí me da la vida es mi momento del día para qué más mirad por aquí me sale el otro de de mousse de chocolate con proteína he cogido un brick de leche de este que sabéis que es el que siempre cojo que es el de bio que es para mi marido porque es el único que realmente bebe leche en casa luego me sale por aquí que esto lo compremos el otro día así en un momento de escapada y nos gustó mucho tiene 50 gramos de proteína es con leche de soja creo que es creo que sí con leche de soja con chocolate y tengo que decir que está muy bueno yo no soy amante de todas estas cosas pero que está buenísimo y por último aquí en esta bolsa me sale el hummus este que lleva un poquito de chili pero bueno tiene un sentido picante de nada porque tampoco es muy muy picante pero tengo que decir que está bueno voy a por la otra bolsita y continuamos luego he cogido también un paquete de un par de paquetes de estos de servilletas de esos cuadraditos que son los que solemos poner en la mesa para comer y cenar por aquí me sale también una bolsita con kiwi ya os digo que ha sido todo como ha ido he cogido también un rollo de este de servilletas que son los que yo utilizo para tenerlos ahí en la mesa de la cocina y un paquete de de papel del baño he cogido también un par de botellitas de estas de gel estas de oliva y esta de sales minerales que no lo había utilizado todavía y la verdad es que huele bastante bien la verdad es que huele muy bien huele así a limpio y a fresco y ahora se agradece luego de la parte de congelado pues que esto ya está abierto he cogido un salteado de estos de verdura que nos gusta mucho como novedad en mi casa he cogido el arroz este de coliflor porque quiero hacerlo con una base de pizza lo he visto bastantes veces en tiktok y y tiene buena pinta dicen que no sabe nada con y flora que la coliflor me gusta pero el pizza no sé yo si me gustará mucho otra de las cosas que cogí fue una masa de estas de hojaldre un paquetito de estos de pimientos del padrón que tiene 250 gramos así que esta noche seguramente caerá una bolsita en el congelado de estos de salteado de pollo que esto está buenísimo nosotros lo utilizamos mucho para lo que es acompañamiento o cuando nos hacemos una cocina a la hora de la comida al mediodía lo que sea que no sabemos con qué acompañarlo un poquito de salteado de este de pollo y la verdad que está muy bueno que he cogido también ya viene el gordo por ahí un paquete de estos de galletitas para para el perrete que os tengo que grabar como le como voy a hacerle yo las chucherías naturales las hice el verano pasado y este verano y ahora los volveré a hacer la verdad son súper sencillas de hacer y son muy buenas y pues evidentemente todo natural una botellita de estas de tinto de verano que ahora ya va apeteciendo una botellita de zumo de mandarina de estas de allí que esto le gusta mucho a mi chico cuando viene de trabajar y por último en la compra del lidl ha sido un paquete de arroz redondo voy a guardar todo esto otra vez en un momento y os grabo la compra que hice en bonaria de carne bueno pues continuando con lo que es la compra de bonaria cogí una docena de huevos de estos de la l que allí salen por un euro 80 y la verdad que esto los uso más lo que son para los postres rebozado y demás que por cierto os voy a subir por shorts el otro día descubrí una manera de hacer lo que es la berenjena rebozada pero en el horno y se queda buenísima o sea no tiene nada que envidiarle cuando la haces frita pero bueno te ahorras también lo que es el poco ese de fritanga que poco mucho pues va bien no para para ahorrarte esas pequeñas calorías de más que yo digo bolsitas de estas para el gordo he cogido dos paquetitos de estos esto no lo había cogido nunca no lo había visto nunca en bonaria que son de cebolla son como unas tostaditas quiero pensar que son como unas costadas no lo había abierto aún y estaban por unos 89 céntimos de todas maneras ya sabéis que todo lo que son los peces no voy a dejar por pantalla yo me gusta mucho allí en bonaria tanto comprar lo que es la carne como comprar lo voy a apoyar aquí porque tengo miedo de si me caiga es una rompa lo que son tema de aceitunas las aceitunas hay en bonaria están súper bien de precio y están buenísimas todas cogí este botecito botecito de de aragón de estas negras se me está haciendo la boca agua cada vez que cojo algo de encurtido y lo veo se me hace la boca agua cogí estas de aquí que son las gazpachadas que estas están también muy buenas estas que son una de mis favoritas que son las arlequinas que son estas pequeñitas de aquí estas a mí me encantan me vicio como si fuesen pipas cogí un brick de leche de esta de leche entera que es para hacer los postres he cogido también un paquetito un paquetito no un bote de cristal de estos de pimiento del piquillo porque quiero hacer esta noche y están tres verdes que los tengo aquí y me gusta echarles unos taquitos de jamón y un poquito de pimiento y rehogarlos y se quedan súper buenos yo suelo hacerlos así y luego los pongo en una cazolita de barro y les pongo por encima un poquito de queso mozzarella de este de búfala o búfala o de mozzarella el que tenga en ese momento y un huevo lo meto al horno a gratinar un poquito y se quedan buenísimos le he cogido un goce de estos de chocolate para la chiquilla otra de mis aceitunas preferidas que son estas con ajo con trocitos de ajo partidas con ajo y éstas están también buenísimas bueno y es que todo lo que se le he curtido la verdad es que me gusta todo he cogido un paquetito de estos de grana padano de estos que ya van rallados para la berenjena o sea ya os lo enseña de todo y veréis qué bueno que está he cogido una cajita de estas de monodosis de lo que es crema de la marca president y porque he pedido unas cositas en temú unos vasitos en temú que os los quiero enseñar cuando me llegue no tarda mucho porque me ponía que ya estaba el reparto que por cierto tengo que subidos la segunda parte de las compras en el mercadillo lo que es que quería un poquito de variedad lo que es en el canal para que no fuese todo de lo mismo pero tengo eso tengo una colaboración que he hecho con una chica que tiene una tienda online que también me han dado unas cuantas cositas y yo las quiero enseñar y luego lo que es el hall de tengo que son todo cosas para el hogar de cocina y demás porque voy a hacerlo en dos partes y así os enseñaré una parte todo lo que es el tema de para cocina y otra parte de cositas de lo que es beauty que me he pedido que no son muchas pero bueno algunas no me enrollo otra vez aquí os sigo con la compra la otra cosita que he cogido han sido estas mini morcillitas que son de arroz y cebolla que están buenísimas y la otra que he cogido es esta de aquí que esta es de cebolla solo son así alargaditas y a mí las de bonaria la verdad que me gustan no suelen gustarme las morcillas de cebolla pero estas de bonaria están bastante bastante bien voy a por la carne y luego pues bueno lo que os digo la cámara vais a ver que está congelada pero no podía hacer otra cosa he cogido un paquetito de estos de habitas 20 una bolsita de estas de setas que van mezcladitas de a mí esta es la verdad que me gustan mucho para acompañamiento también he cogido una cajita de estas de albóndigas normalmente la suela frío pero sí que es verdad que tener esto en el congelador y en un momento dado y coger y hacerlas es un adelanto de tiempo enorme más yo que sabéis que por la mañana trabajo en un sitio y por las tardes estoy en un local haciendo los masajes no que es a lo que realmente si puede ser pues me gustaría dedicarme ya al cien por cien que mis años de estudio que ha costado y mis años de práctica también así que nada las albóndigas que estaban a 5 50 el kilo llevan 592 gramos gramos y le costaron grados y me costaron 3 con 26 otra cosa que le cogí fue el chuletón este de angus para mi chico yo no soy de chuletón a él le encanta estaba al kilo a 17 con 49 pesa 374 gramos y me costó 6 euros con 54 chuletón luego otra cosita son los tacos estos de jamón que llevaban la etiqueta roja bonaria lo que tiene es que cuando faltan unos días de caducidad lo que hace es digamos que el poner la etiqueta como en el líder una rebajada de precio yo lo aprovecho yo lo compro llegó a casa lo congeló parte lo que es el tiempo de caducidad y a utilizar ve a 6 con 75 marcaba 3 con 78 y os pondré el precio real en el que se quedó porque está en el ticket y si no lo miro aquí sí que no lo ponemos como en el líder que sí que te pone el precio en el que se queda luego cogí un kilo de estos de jamoncitos de pollo que estaba 3 con 97 el kilo y me costó 4,01 ya os digo que el precio de la carne en bonaria está muy bien y la calidad buenísima un kilito de alitas de pollo que estaban a 4 con 27 el kilo y me costaron 4 con 30 bueno un kilo con 7 gramos luego cogí también panceta a 6 con 70 el kilo y se quedaba en 3 con 2 lleva a 451 gramos un paquete de un poquito más de medio kilo de carne picada de vacuno dando un segundo porfa he cogido también un par de botellitas de estas de gel estas de oliva y esta de sales minerales que no lo había utilizado todavía y la verdad es que huele bastante bien la verdad es que huele muy muy bien huele así a limpio y a fresco y ahora se agradece luego de la parte de congelado pues que esto ya está abierto he cogido un salteado de estos de verdura que nos gusta mucho como novedad en mi casa he cogido el arroz este de coliflor porque quiero hacerlo con una base de pizza lo he visto bastantes veces en tiktok y tiene buena pinta dicen que no sabe nada con mi flor a mí la coliflor me gusta pero en pizza no sé yo si me gustará mucho otra de las cosas que cogí fue una masa de estas de hojaldre un paquetito de estos de pimientos del padrón que tiene 250 gramos así que esta noche seguramente caerá una bolsita en el congelado de estos de salteado de pollo que esto está buenísimo nosotros lo utilizamos mucho para lo que es acompañamiento o cuando tenemos una conciñita a la hora de la comida al mediodía lo que sea que no sabemos con qué acompañarlo un poquito de salteado de este de pollo y la verdad que está muy bueno he cogido también ya viene el gordo por ahí un paquete de estos de galletitas para para el perrete que os tengo que grabar como le como voy a hacerle yo las chucherías naturales las hice el verano pasado y este verano y ahora los volveré a hacer la verdad son súper sencillas de hacer y son muy buenas y pues evidentemente todo natural una botellita de estas de tinto de verano que ahora ya va apeteciendo una botellita de zumo de mandarina de estas de allí que esto le gusta mucho a mi chico cuando viene de trabajar y por último en la compra del líder ha sido un paquete de arroz redondo voy a guardar todo esto otra vez en un momento y os grabo la compra que hice en bonaria de carne estaba el gordo en la terraza y quería entrar pues eso un paquetito de estos de carne picada de ternera a 8,99 el kilo 592 gramos y me costó 5,32 un paquetito de estos de que esto sí que lo deje en la nevera de longan y citas a 6,16 el kilo y me costó 2 euros con 76 lleva casi medio kilo y luego por último creo que lo tengo todo ya una tira de estas de costilla que a mí me gusta comprarla así a 6,39 el kilo 620 gramos y me costó 3 euros con 96 así que nada por segunda vez consecutiva ya tengo el vídeo grabado voy a intentar que esta vez no se me borre porque si no de verdad que os digo que me da algo y nada voy a ponerme a grabar todos los otros que tengo a ver si tengo suerte me llega la cámara entre esta tarde y mañana no lo sé cómo estará el tema pero bueno lo vamos a intentar y nada muchísimas gracias por seguirme muchísimas gracias por ver mis vídeos y nos vemos en la próxima